¿Qué tal? Nos encontramos aquí con la familia Jaime Brena. Jaime, preséntame aquí a tu familia. Claro que sí, es mi esposa Itzía, mi hija Sofía y mi hijo Jaime. ¿Cómo te sientes aquí? ¿Cómo vives los partidos? Muy bien, pues aquí con mis hijos y pues siempre apoyando al equipo y por supuesto a Jaime. ¿Qué sientes de que tu papá en cada partido le den su nombre? ¿Cómo te sientes cuando tu papá está jugando? Bien. ¿Cómo te sientes cada que está jugando Jaime? ¿Y tan su nombre? Pues siempre me da mucho orgullo. Yo creo que yo soy su admiradora número uno, así que pues siempre voy a hablar muy bien de él y me siento muy orgullosa de él y de todo lo que ha hecho. ¿Esta convivencia con los niños, cómo te has sentido? Muy bien, siempre es muy halagador convivir con los niños porque, pues bueno, la verdad me recuerda cuando yo empezaba y bueno, me llena mucho ver a los niños que llegan con mucho entusiasmo y mucho amor a apoyarnos. Entonces nosotros de la misma manera tratamos de retribuir eso hacia ellos. ¿Qué dice toda la afición que se presenta partido con partido? No, pues que siempre de antemano darle las gracias porque están apoyándonos en las buenas y en las malas. Y bueno, desafortunadamente ahorita hemos tenido un inicio difícil, pero bueno, vamos a ir componiéndonos poco a poco y pues que no se desesperen y que nos sigan apoyando. ¿Cómo viven los partidos desde la tribuna? Bien, contenta, escuchando a la gente. Y pues eso, apoyando siempre aquí a Jaime y a todo el equipo. ¿A la afición qué le dices? Por ejemplo, hoy, como ves, que toma fotos con Jaime, es como el más buscado. Pues me da mucho gusto, les agradezco mucho el apoyo que le dan a Jaime y pues también el apoyo que le den a todo el equipo, en las buenas y en las malas. Último, le puedes mandar un saludo a toda la afición. Claro que sí, un saludo con mucho cariño y mucho afecto y bueno, que sepan que siempre damos lo mejor de nosotros. Lamentablemente a veces salen los resultados y a veces no, pero bueno, el cariño y el amor, el respeto hacia ellos durante cada juego, que sepan que de nuestra parte nunca va a faltar.